Hola, bueno te voy a enseñar esto que tiene una pinta estupenda y efectivamente lo he sacado de la caja y es una pasada y dirás, pues que figura más chula, pero que tiene por aquí, un cable pues resulta que no es solo una figura, tienes aquí esto y es una lámpara y encima esto es un dimmer que puedes ponerlo más o menos fuerte, anda que no mola y tiene ahí el periódico, se buscan fotos de Spiderman, está muy guay, o sea, está guay como figura, está guay como lámpara, mola mucho y se conecta con este cable a un USB, lo puedes conectar pues al ordenador o al transformador del móvil mira, que culito mola, me gusta que sea esto, está súper bien disimula ¡Gracias!